...como lo reciben, ¿no? Así fue recibido Claudio Pizarro en el Bremen, por regreso. En una plaza en Bremen, cerca del estadio, ojalá dejen la parte en la que los presentadores lo reciben. Miren el gesto que hacen. Miren, miren, miren. Ah, ya. Claro, le están haciendo un favor, ¿no? Una idolatría máxima a Claudio Pizarro en su cuarta etapa. Y, ¿no?